En la naturaleza uno encuentra la solución para todos sus problemas. ¿Qué necesito? Mirarla, comunicarme con ella, encontrar el punto y observarla. La Plaza de la América es una plaza de brazos abiertos esperando a toda la comunidad para que interactúen con ella, para que reciban educación. Esta plaza es un contexto netamente urbano, en cemento, sin espacio, sin nada. Pero mire, donde usted vea esta imagen, usted se transporta a un campo. Nosotros toda la vida hemos mostrado que las plazas de mercado no son un problema para las ciudades, sino que pueden ser cumpliendo una función educadora, poniendo el polo de desarrollo para los municipios, en vez de ser la plaza de mercado el problema, hacer una solución. Teníamos muy pocos recursos y una gran problemática, que era la generación de residuos. Pero vimos en esa problemática la solución para todos nuestros mismos problemas, que ahí es donde está. O sea, en la naturaleza uno encuentra la solución para todos los problemas. Entonces, esta es una de las primeras unidades, que es el sistema de aguas lluvias. ¿Qué beneficio tiene? O sea, para los procesos de aseo de pisos. Se requiere mucha agua y no se necesita agua potable. Se conectó a los baños, que si hay deficiencia de agua, un daño en el sistema de acueducto, alguna cosa, se ponen a funcionar los baños de los hombres. Se complementó con orinales ecológicos que no utilizan agua para el baño de los hombres, mostrando la responsabilidad ambiental del edificio. El panel colector de energía solar, que ya nos va a llevar allí ahora al panel de control para utilizar la energía para la iluminación nocturna de la plaza y para el bombeo de agua lluvia. El panel solar lo que hace es un colector allá con celdas de silicio, que captura la energía del sol, baja acá este panel y aquí, pongamos, para el caso de la plaza, utilizamos la iluminación con LED, que es la nueva tecnología, más ahorradora, si son amigables con el ambiente porque no tienen, lo que tienen los bombillos ahorradores, que tienen un alto contenido de mercurio y tenían un residuo peligroso que había que disponerlo adecuadamente. Entonces, de 9 de la noche a 4 de la mañana, que es que empieza a llegar gente nuevamente, está eliminado con esto. Estos procesos no generan ingresos, pero producen ahorros muy grandes, que fue casi de 3 millones de pesos mensuales desde el inicio del proyecto. Me llamo Juan Diego Elejalde, soy ingeniero agrónomo, criado aquí en la plaza de mercado, o sea, yo vengo desde las plazas de mercado, desde mi abuelito en Guayaquil, hace más de 60 años, 70 años, y desde que empezó el programa ambiental he estado en sus inicios, he estado acá trabajando con toda la comunidad de la zona 4 de Medellín. En la naturaleza uno encuentra la solución para todos sus problemas. Hay dos plantas que están presentes en todos los antejardines en Medellín, hay tres plantas, perdón. La primera es el pronto alivio, que usted lo va a ver en todos los antejardines, que cuando la gente tiene un cólico, un dolor, un malestar, que le está empezando una gripa, simplemente con un poquito de aguapanela que hay en todas las casas, hace una infusión con ella, y se la toma y le quita los malestares. El limoncillo, que nos ha acompañado en todas, pues desde los indígenas, se lavaban los dientes con ellas, tiene muchos principios activos, de ahí es donde se obtienen los principios para hacer los repelentes, para los insectos, los que se echa uno. Y la otra es la penca de sábila, que siempre acompaña a todas las casas, que todo el mundo es un regenerador especial de tejido, entonces para la gente los problemas de úlcera, que para las quemaduras, que para todas las cosas. Ahí es donde se encuentran las tecnologías aplicadas para poder darle solución a los problemas. Y hubo un ejemplo muy bonito, vinieron de España a enseñarnos a manejar plazas de mercado a Medellín, entonces encontraron un modelo funcionando, pero cuando llegaron aquí dijeron que nunca lo habían encontrado en Europa, que es la comunidad vecina unida a la plaza y ofreciendo alternativas ambientales para solucionar sus problemáticas. Un niño de una guardería que venga y se vaya contento con la visita que tuvo aquí a la plaza, el fin de semana está con el papá y la mamá aquí mercando. Entonces esa es nuestra manera de vendernos a toda la ciudad y ofrecerle lo que tenemos, simplemente un poco de amor, energía y articulaciones para todo el mundo. ¡Gracias!